A estos signos se le multiplicará el dinero. Números para ganar loterías. Estas son las predicciones en esta nueva semana de diciembre para todos los signos con sus diferentes situaciones y personalidades. Agarra lo que te toca si se acerca a tu experiencia de vida. Entérate de las predicciones del horóscopo para diciembre del 2022 y afronta con la ayuda de los astros el último mes del año. Sea cual sea tu signo del zodíaco, en nuestro canal Magia Blanca de Dinero te contamos cómo te irá en el amor, la salud, el dinero o el trabajo. Sin más que decir, comencemos. Aries, ¿qué te depara el destino? Veo que en un momento a otro, en estos días vas a tener una buena noticia sobre un crédito que estás pidiendo, sobre una tarjeta de crédito, sobre un dinero que estás pidiendo, sobre un préstamo, en cualquier sentido de la vida. Te lo van a dar. Las cartas dicen, también, a lo que tengan que decir tus guías ángeles. Porque lo que percibas te va a llevar a un lugar adecuado para que conozcas a la persona adecuada para ti. En los próximos días, piensa bien y analiza antes de tomar una decisión. Mira que la puerta se abrió y cualquier cosa que tú hagas se va a multiplicar. Así que actúa con rectitud y la vida te va a recompensar. Los números de la suerte para ti en esta nueva semana de diciembre son el 65, el 84, el 32. Mézclalos como quieras. Continuamos con Tauro. Te va a llegar un mensaje, te va a llegar un correo, te va a llegar una llamada, por cualquier medio te van a comunicar que ha sido aceptado aquello que estabas solicitando. Ya sea un trabajo o un crédito, te aceptan si es para vacaciones. La energía cósmica está iluminando tu casa. Y eso abre los caminos, abre los candados, las puertas, para que sigas avanzando hacia donde tú quieras. Durante este ciclo los seres superiores se ponen de tu lado, para que avances, a pasos agigantados, para que consigas tus metas en menor tiempo. Los números de la suerte para ti en esta nueva semana de diciembre son el 17, el 25 y el 53. Mézclalos como quieras. Continuamos con Géminis. Podrás conectar este mes con alguien de tu futuro que pueda acabar siendo una especie de terapeuta. Crearás este mes un puente necesario que te ayuda a mejorar tu nivel interno. Más allá de todo lo que sucede en el exterior, hay un interior que puede estar condicionado para algunos detalles que sin duda saldrán a la luz. Hablar con personas nuevas, apostar un futuro y no un pasado puede acabar siendo beneficioso para ti. Necesitas el optimismo para sanar. No puedes seguir agarrando el pesimismo del pasado con las dos manos. Suéltalo. A finales del mes verás un futuro con otros ojos. Puedes conocer a alguien nuevo. Los números de la suerte para ti en estos días son el 23, el 29 y el 36. Mézclalos como quieras. Cáncer. Te veo que en asuntos de tu economía hay una nueva alianza. Viene una persona que te va a dar una mano. Esta persona está montando un emprendimiento, un negocio por internet. Puede ser redes sociales o cualquier otra cosa. Pero es relacionado con el internet. Vas a trabajar con esta persona. Te vas a asociar. Al principio todo irá normal. Un poquito lento diría. Pero pronto todo comienza a caminar muy rápido. Hay una explosión de buena energía. Se les van a ocurrir excelentes ideas que le va a traer mucha prosperidad si la saben administrar bien. Los números de la suerte para ti en esta nueva semana de diciembre son el 12, el 93 y el 52. Mézclalos como quieras. Continuamos con Leo. Económicamente te irá bien. Habían retrasos de pagos. Pero gracias a las entradas de dinero que estabas esperando. Todo se soluciona este mes. Son los movimientos planetarios del mes que hacen que todo desarrolle mejor que antes. Si tienes que negociar una hipoteca o hacer alguna inversión. Intenta que sea durante la segunda semana del mes. Tu salud será buena. Te sentirás con energía. Porque todos los astros están a tu favor. Los números de la suerte para ti en estos días son el 52, el 94 y el 73. Continuamos con Virgo. En este mes estarás con varias personas. El interactuar con esas personas. El reunirte con ellos. Te va a hacer cambiar de opinión frente a algunos aspectos de la vida. En el tema laboral estarás en una pequeña reestructuración. Eso te va a ayudar a salir adelante en la vida. Así que prepárate. Hay unos cambios buenos que vienen hacia ti. Veas reuniones y cosas importantes para que consigas muchas cosas buenas. Los números de la suerte para ti en esta nueva semana de diciembre son el 15, el 24 y el 83. Mézclalos como quieras. Libra. Temporada de fiestas. Lo que te prepara para las cálidas noches. Este clima cósmico te traslada al año nuevo en una ola de acogedoras vibras. Por lo que es un buen momento para aprovechar tu gratitud y sembrar amor. Recarga tus baterías mientras contamos las horas que faltan hasta el 2023. Restaura tu nivel de energía antes que llegue enero. Diciembre es una época donde los astros están a tu favor. Así que aprovecha hacer inversiones o buscar un trabajo si es que no lo tienes. Los números de la suerte para ti en estos días son el 86, el 57 y el 29. Mézclalos como quieras. Continuamos con Scorpio. Hay algo que a nivel espiritual va a cambiar tu vida. Algo va a salir desde lo más profundo de tu ser y va a unirse con la divinidad. Puede ser tu maestro ascendido, tu guía, tu ángel de la guarda que te va a dar consuelo y guía para salir adelante. En este ciclo irá de la mano y de un ser superior quien te va a proteger y te va a llevar por un buen camino por el camino que no tiene obstáculos. Entonces todo lo que te propongas referente a lo económico te va a salir muy bien. También las cartas dicen que tengas mucho cuidado con una trampa. Hay una persona que se está poniendo de acuerdo para estafarte, que quieren jugar contigo y te pueden llegar a complicar. Los números de la suerte para ti en estos días son el 45, el 94 y el 36. Mézclalos como quieras. Sagitario, muchos caminos se abrirán para ti este mes a medida que el sol, Venus y Mercurio transiten por tu signo. Este clima cósmico te hará sentir como si estuvieras en la cima del mundo, aunque podrían surgir problemas si pierdes el contacto con tu sentido del equilibrio. Una feroz ambición y un deseo de avanzar en tus objetivos podrían hacer que descuides tus rutinas de cuidado personal, que serán más importante que nunca a medida que Marte es retrograda en Géminis. Recuerda regular tu ritmo y tomar muchos descansos a lo largo del día. Los números de la suerte para ti en estos días son el 73, el 51 y el 68. Capricornio, la vida te sonríe en este ciclo lunar. Aprovecha lo que viene ya sea en lo económico, ya sea en el amor o en la salud. Estos días son perfectos para caminar, son perfectos para avanzar, los astros te empujan hacia adelante. El único propósito que la vida tiene contigo en estos días es solo la superación en todos los sentidos. También las cartas dicen que la casa 4 está demandando atención del hogar. Yo sé que eres un ser amoroso, tierno y romántico y esto te va a ayudar a salir de ese problema y van a pasar juntos en familia. Los números de la suerte para ti en estos días son el 18, el 70, el 45. Mezclalos como quieras. Acuario, prepárate para un mes ajetreado, estimable acuario. Mientras el sol, Venus y Mercurio en Sagitario transitan por el sector de tu carta astral que rige la comunidad, este clima cósmico aumentará tu vida social y tu popularidad a medida que la temporada de festividades continúa. Aunque no debes presionarte para aceptar todas las invitaciones que te lleguen, notarás un cambio cuando comienza la temporada Capricornio el 21 de diciembre, lo que te permitirá estar fuera del radar durante el resto del año. Permítete trabajar en silencio para poder alcanzar tus objetivos, comprometiéndote a afinar tus habilidades hasta que sientas que puedes presentar nuevas ideas o apasionantes proyectos. Los números de la suerte para ti en esta nueva semana son el 98, el 66 y el 24. Mezclalos como quieras. Y vamos con el último signo, Pisces. Las cartas. Te dicen que alguien viene a tu vida a traer prosperidad que te mereces. Esa es una persona que vive en unos cuantos kilómetros de distancia, que está en otro municipio. Ya la habías visto algunas veces y solamente le conoces por el nombre de pila, pues el ciclo está abierto para que tú y esa persona se conozcan mejor. Unan sus esfuerzos, ya sea en lo económico, ya sea para el amor, todo depende de ti. Los números de la suerte para ti en estos días son el 93, el 42 y el 57. Mezclalos como quieras. Antes de finalizar quisiera saber de qué signo eres. Pronto estaré compartiendo contigo el horóscopo anual del año 2023. Gracias por apoyarme con un me gusta, les mando un cordial saludo y les deseo todo lo mejor en el nuevo año.